Hoy es un buen día para empezar Cancelar mis deudas y reorganizar Comer a mis horas y dejar de fumar Antes de que el cuerpo empiece a reclamar Hoy es un buen día para respetar A ese rayo de sol que me viene a despertar Y dejar todo atrás lo mejor será empezar Hoy es un buen día para empezar Hacer borrón cuenta nueva y dejar todo atrás Conseguirme una novia y dejar de saltar De cama en cama sin hallar mi lugar Hoy es un buen día para saludar A mi peor enemigo y decirle qué tal Y dejar todo atrás lo mejor será empezar Porque el balance de las cuentas de la cosa existencial